Miren, seguimos con aquello de que en la cuarentena los artistas sin oficio en sus casas están buscando nuevos quehaceres o algunos están enloqueciendo, lo hemos hablado, ¿verdad Enrique? Ay sí, claro que sí, y la mayoría de la gente, sobre todo los que no pueden salir para nada, yo entiendo que la locura aumenta un poco más, pero hay personas que por lo menos se pueden distraer ayudando o haciendo cualquier cosa con precaución desde la calle Ya habíamos escuchado, y a partir del lunes las cosas serán otras, ya habíamos escuchado a Chelo Ushá cantando la canción de Olga Tañón, que creo que realmente es de Marco Antonio Solís, pero en esta ocasión yo creo que él quiere tumbar a Vaquero con aquello de el cantante de los raperos, el cantante de los urbanos o lo que sea, porque él sigue insistiendo en querer cantar Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que ahí te das cuenta que un artista generalmente cuando está aburrido en su casa está cantando, canta las canciones de él, ahí te das cuenta que él acepta que hace porquería y tiene que cantar música buena Vamos a escuchar a Chelo Ushá a ver qué otra canción nos interpreta en esta ocasión acá Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Na 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 de, na na contigo Na na na, na 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 Mira, Ali David, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo dos imitaciones, él está cantando una canción de José José, ¿verdad? Que de por sí es bien difícil caerle detrás a los registros y a las técnicas que utilizaba José, pero también le está imitando a Fernando Villalona que se le olvida la letra Pero no lo hace mal, ¿sabes? Si lo veo un poco aéreo, me costó identificar la voz porque estaba más pendiente del tamaño de sus dientes Necesito averiguar, póngale imagen de apoyo, papá Necesito averiguar quién fue el odontólogo, ojalá no sea un amigo mío, pero bueno Pero sabes qué, no lo hace tan mal, está más que otra cosa, gritando, pero bueno, sí, ahí lo estamos viendo Esa canción se canta con gañote Sí, 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 hay que elevar bastante la voz Ay, pero ese es un de Topopoy No, no, no lo ofendas, no, no, no Hablo por la cajeriente La horripilancia del Topopoy no conoce límite ni frontera No, 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 no Eso es un caso de estudiar como el coronavirus Me cae bien, eh, Chelo Chá Calladito también está haciendo un par de donativos, está ayudando también Pero dice que él no es de hacer mucho bulto Sí, a mí me informaron de que él sí tiene una parte sensible Y también está evitando llamar la atención con las ayudas Pero sí está ayudando con su, dentro de sus posibilidades Y hay personas que han sido beneficiadas con su ayuda, qué bonito Así es, sí, la parte que no tiene sensible es el oído Porque no se le reventó al mismo mientras estaba cantando Pero nada, mencioné las ayudas Sí, está sordo